Hola papá, estamos en la última lectura, parte 2, parte 2, vamos a ver si esta persona de parte 2 te hizo algún trabajo con la intención de hacerte daño, ¿vale? Con la intención de hacerte daño. Por amor uno puede atraer a su hombre, a su marido, a su pareja, pero sin la intención de hacerte daño, que te hundas, que te vaya mal o que todo te vaya mal, ¿ok? Vamos a ver qué dicen estas cartas, mi nombre es Luis, más 34 6 40 30 23 23 es mi teléfono, vivo en España, cobro en euros y toda lectura tiene un precio, ¿ok? No contesto llamadas, lo que diga mi mano izquierda, eso será, lo que diga mi mano izquierda, eso será, vamos con la parte 2, Dios te hizo algún trabajo para perjudicarte, te hizo algún trabajo para perjudicarte, las cosas que yo digo por favor no lo tomen tan, tanto como para ir a reclamarle, oye, sí, me dijo fulano que tú me hiciste daño, no, por favor, porque me meten a mí, esto es para que ustedes se den cuenta en algunas cosas, en algunas situaciones de la relación, pero no, por favor, no me metan a mí, porque brujo con brujo, después hay un golpe de brujos, y por más protegido que esté con el televisor y con la sal y con mi vela, pues me tumban y no estoy como para que me tumben y yo tengo que levantarme a cada parte, estoy contigo papá, mira me ha gustado ese amarte papá, me hubieras dicho te llame papi, 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 Tienes el alma buena, rey La vela está tranquila Mira Estoy preguntando por una mujer Y aquí hay un hombre que paga Que paga No sé si ha querido tener un hijo o hija No sé si ha querido tener un hijo o hija No sé si ha querido tener un hijo o hija Pero aquí ha pagado Para algo que tenga que ver con hijo o hija Esta persona Esta persona ha pagado para tener hijo o hija La respuesta es sí Si ha habido un trabajo Para ti Para mira Por necesidad de dinero Por recuperar un amor Por necesidad de dinero Por necesidad de dinero Por recuperar un amor Esta mujer Parte 2 Ha pagado para que tú regreses a ella O estuvieses con ella ¿Vale? Por dinero Por amor En esta parte de aquí Han pagado Han pagado Como si han querido tener un hijo contigo Como si han querido que tú le hicieras un hijo O una hija O si ya lo tienes O si no la tienes Pero es mujer Estoy con la parte 2 Han querido No es que lo tengas Han querido Aparte Aquí habla Aquí habla De ambición De ambición Hay dinero aquí Hay dinero aquí Un tiempo Era ambición Otro tiempo Era Un poco de amor Pero el lado del amor Era por tu lado Por tu lado Te enamoraron Te enamoraron Te enamoraron Aquí dice que sí En esta parte de ahí Dice que sí Y ahora te voy a ver Quién eres tú 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 Quién eres tú No Quién es Quién es este La parte 2 Quién es la parte 2 La carta que se atore Mira sale el hombre de espada Tú eres el hombre de espada En esta Para esta persona Y aquí está la mujer de espada Ahora mismo está celebrando Ahora mismo está celebrando Pero está mirando riqueza Está mirando riqueza y celebración Está mirando riqueza y celebración Tiene problemas En casa Y tiene problemas por dinero Aquí estás Estoy contigo papá Estoy contigo papá Estoy contigo papá Ella es la mujer Parte 2 Es la mujer de espada Tú eres el hombre de espada Está mirando a la izquierda Lo que diga mi mano izquierda Eso será Lo que diga mi mano izquierda Eso será Levanto la cámara Para que se pueda leer mejor Mira Aquí están las cartas Celebración Celebración truncada Pene tristeza Aquí hay que Ha querido ser tu pareja Ha querido ser tu esposa Ha querido ser Algo más Que una parejita Normal Una pareja normal Aquí aparece una mujer Aquí aparece una mujer Si tú recuerdas Cuando he leído a parte 1 Tú eras copas Y tu Parte 1 Era copa Mira Está Acá hay un hijo De parte 1 Mira Aquí Aquí ha habido un trabajo Espada Espada Es traición Y aquí hay un hombre Aquí hay un hombre Que ha tenido que ver Con parte 1 Mira Aquí No solo a ti Si no ha querido Separar Que haya miseria Que haya pobreza De dinero Para esta mujer Que es contigua Y aquí está Mira Aquí está Se ha pagado Se ha pagado Para recuperarte O para que tú estés O para que te separes De mujer Mira Mira Parte Parte 2 Es la que te ha hecho Algún trabajo A ti Sabe que tú tienes Hijo Traición Lo mismo que dice arriba Parte 2 Ha hecho un trabajo Para ti Mi nombre es Luis Más 34 640 30 23 23 Es mi teléfono Aquí acabo tu lectura Lo mismo que esté Aquí I